¡Gracias! Vamos a buscar las imágenes a descargar desde el buscador Google y vamos a hacer clic en la mascota de nuestra preferencia. Luego vas a hacer clic derecho y vas a elegir la opción guardar imagen como. Luego vas a seleccionar la carpeta imágenes y vas a escribir el nombre de la mascota que has elegido. Luego vas a hacer clic en guardar. Vas a repetir este procedimiento tres veces. Vas a abrir luego un documento WordPad y vas a escribir de título, mascota y el nombre de la mascota que has elegido. Luego vas a hacer clic en el botón imagen. Vas a seleccionar la imagen que vas a colocar. Y te tiene que quedar tal y como la estás mirando en este momento. Vas a repetir dos veces más, insertando dos diferentes mascotas. Y vas a guardar tu trabajo con el nombre Mi Mascota, seguido de tu apellido, tu nombre, grado y sección. El libro nos sugiere buscar las siguientes imágenes. El otorongo, la gaviota y la llama. Y que guardemos cada imagen en la carpeta imágenes. Que abramos un documento WordPad y que insertemos las imágenes con los nombres, como está aquí en el ejemplo. Lo que puedes hacer es insertarlos en el mismo documento que estás trabajando. También nos dice que podemos buscar las imágenes de los medios de transporte, como por ejemplo el tren, el avión, el auto, la bicicleta y el barco. Y que guardes las imágenes. Y eso sería todo nuestro trabajo por el día de hoy. Gracias. 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 Gracias.